Lo que te voy a mostrar ahora es cómo nos están rastreando cada vez que entramos a internet a hacer cualquier cosa. Allí en la barra de herramientas del navegador puse varios sitios. Voy a tratar de hacer el video lo más corto posible, aunque ya ves que son varios los sitios que vamos a analizar. Y para eso vamos a utilizar estos dos programas que están aquí. Este que se llama NoScript y este que se llama Ghostly. Cada uno cumple con un trabajo distinto. ¿Qué es lo que hace NoScript? Lo que hace este programa es evitar que las páginas web ejecuten código en nuestra máquina, en nuestro sistema operativo. Y acá no estamos hablando ni de Windows, ni de Mac, ni de Linux. Esto es para todos los sistemas operativos. Esto se instala en el navegador. ¿Cómo hacer para instalarlos? Vas al lugar de complementos de Firefox. Vamos a ir por acá, complementos. Lo buscas acá, NoScript, y ahí el navegador te lleva al sitio web de descarga de este tipo de complementos. Aquí lo tenemos al NoScript. Bueno, muy bien. Todas las páginas web ejecutan código o en el navegador o en nuestro computador. Y está bueno que nos pregunten qué queremos ejecutar y qué no. Pero nadie lo hace. Este complemento para Firefox, que también está para Chrome, lo que hace es eso, detener todos los scripts. Todas las acciones que las páginas web quieran ejecutar dentro de nuestro dominio, las detiene y nos permite a nosotros elegir cuáles ejecutar y cuáles no. Ya vamos a ver cómo hacerlo, porque esto es para cualquier persona. Esto no es solamente para entendidos en informática. Yo lo voy a explicar y es muy sencillo. ¿Y qué es Gostery? ¿Qué es Gostery? Acá está Gostery. Gostery es justamente un complemento que lo que hace es evitar que los rastreadores obtengan información de nosotros. ¿Qué son los rastreadores? Son programas instalados dentro de las páginas web que nosotros visitamos, que lo que hacen es tomar datos de dónde estamos entrando, cuántas veces vamos y a dónde, qué información estamos buscando, en qué momento estamos navegando. Todo lo que se pueda saber de un usuario mediante su actividad en línea son los datos que recaban los rastreadores. Y lo que hace Gostery es justamente detenerlos. O sea que con estos dos complementos estamos muy bien, estamos excelentemente prontos para navegar, para entrar a cualquier tipo de sitio y para tener cualquier tipo de actividad en línea sin que la abrumadora masa de programas web que hay por ahí en la vuelta nos termine aturdiendo. Y más allá, porque además es un aturdimiento silencioso. Bueno, vamos a analizar detenidamente y brevemente también todos esos sitios que están allí arriba. Primero que nada, Google, un destino muy frecuente de la gente alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Ya esto es una buena, es algo bueno. NoScript no nos está diciendo nada, nos dice confiable y confiable. ¿Por qué? Porque NoScript viene con una base de datos precargada en donde Google y G-Static son confiables por lo menos para el desarrollador del programa o para la comunidad de usuarios que ayudan al creador del programa a eso mismo, ¿verdad? A finalizarlo, a retocarlo, a actualizarlo y demás. Lo que voy a hacer yo es, si yo creo que una de estas dos no es confiable para mí, por ejemplo, G-Static, no sé lo que es. Así que lo que voy a hacer es ponerle que esto no es confiable. Entonces me queda Google como confiable y G-Static.com como no confiable. ¿Qué pasa si yo no sé qué es G-Static.com? Antes de bloquearlo, acá me dice bloqueados uno de dos. ¿Cuáles son los dos? Google y G-Static. ¿Cuál es el bloqueado? G-Static. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber quién es quién? Voy arriba del nombre de la página y le doy un clic. A continuación se me abre otra ventana que lo que va a hacer es mostrarme información. Pero también me va a permitir entrar a esa página. Así que voy a entrar a esa página. ¿Estás seguro de que quieres abrir G-Static.com directamente? Sí, porque estamos en un propósito de análisis. Bueno, acá ya tenemos el primer problema. No sabemos que es G-Static.com. Por lo tanto, está bien haberlo bloqueado. Habrá gente mirando este video que sepa lo que es esto, pero esto es de propósito informativo. Así que lo que no podamos demostrar no lo vamos a admitir. Bueno, ¿y G-Static qué dice? Dice que hay un rastreador. Hay alguien rastreándonos. ¿Qué información tenemos? Es que pertenece a Google. URL de rastreadores detectadas al service.google.com. Bueno, esto es de Google. Esto no se puede evitar. Si tú entras a Google, sos rastreado por Google, justamente. Vamos a ver Yahoo, que es otro buscador. Ahí ya nos está avisando G-Static que se está bloqueando algo. Se están bloqueando varias cositas. Pero este es el más importante de todo, porque este es el programa, el NoScript es el programa que va a detener toda la actividad de software en nuestro navegador y en nuestra máquina de la cual nosotros no seamos totalmente conscientes. Así que esta es nuestra torreta de defensa. Y este es un complemento que está muy bien tenerlo también. En este caso, el NoScript viene con Yahoo.com configurado como confiable, lo cual me parece que está muy bien. Después está Advertising.com, que no sabemos qué es, así que no es confiable. V-Drible.tv, bueno, Yahoo.net podemos ponerle que es confiable, porque si estamos entrando a Yahoo, confiamos en Yahoo. Y esto, Yahoo, imágenes, debe ser. Así que, bien. Cada vez que tocamos algo en un NoScript, vemos que la página se recarga. Para que eso que antes estaba bloqueado, ahora no lo esté. Bien, ya tenemos configurada Yahoo. Vamos a ver qué pasa con G-Static, que crecen y crecen las advertencias. Dos rastreadores, ADTech, Scorecard Research. Esos son los que nos están rastreando en este momento. Publicidad, dos bloqueadas, bien. Advertising.com, V-Drible.com. Esto lo bloqueamos recién en el NoScript. Y Yahoo nos rastrea. Obviamente que si entramos en Yahoo, Yahoo nos va a rastrear. Así como cuando entramos en Facebook, nos rastrea Facebook. En otro video vamos a hablar de qué motor de búsqueda podemos usar. Si Google, Yahoo, Bing o cuál. O cuál es el mejor, que ya les digo que ninguno de esos tres. Para tener una navegación privada. Que eso es diferente a esto. Es muy diferente la navegación privada de Firefox a la navegación privada mediante un motor de búsqueda. Eso después lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos que Yahoo es peor que Google en tema de rastreo. ¿Por qué? Porque Google no se ofrece absolutamente nada en su página web. Es una página web en blanco. Pero Yahoo lo que hace ya es mostrarnos novedades, noticias. Allí podemos entrar para informarnos de cosas. También este tipo de información no me sirve para nada. Yo no entraría nunca acá a informarme. Pero hay gente que sí lo hace y es respetable. Vamos a entrar a Bing, que es el buscador de Microsoft. A ver qué nos dice Gostery y qué pasa con NoScript. Las páginas puede que tarden un poquitito más en cargar al principio. Pero a la larga al ir configurando NoScript paulatinamente ya las preguntas que nos hacen NoScript acá no nos las va a volver a hacer. Por ejemplo, si acá le ponemos que Bing.com es confiable, que es lo que vamos a hacer ahora, más allá de que sea confiable o no. Si yo confío en Bing, entonces lo marco como confiable. Ven que esto va a criterio de cada uno, ¿verdad? Bueno, bien, me gusta. Me gusta, a mí no me gustan los productos de Microsoft, pero en este caso me parece acorde. Me parece que está a la altura de Google. Después si hace las búsquedas correctamente o no es otro tema. Pero me parece muy bien que la puerta de entrada a Internet no nos esté rastreando ya alevosamente. Vamos a entrar a Instagram ahora. Vamos a empezar con las redes sociales, ya que no nos queda ningún otro buscador. Bien, estoy revisando por las dudas, porque me olvidé de ordenarlos por tipo a los atajos del navegador. Bueno, esto es una cosa que yo quería que ustedes vieran también. Cuando NoScript bloquea, que por defecto bloquea todo lo que no sea demasiado confiable, a veces las páginas no se pueden encargar. Por ejemplo, si el dominio Instagram.com no está permitido, o sea, no está marcado como confiable, entonces la página web no se ve la de Instagram. Y esto tiene que ver con, esto hay que tener mucho cuidado con la banca. Después vamos a ver por qué. Vamos a darle a Instagram. Yo no lo haría, porque yo no tengo Instagram, por razones que realmente tengo muy claras por qué son. También, tampoco tengo Facebook, por las mismas razones, ni tengo WhatsApp por las mismas razones, pero esto es un video hecho para todo público. Así que, si tú tienes Instagram y decides confiar en ellos, entonces le vas a poner aquí, en NoScript, que Instagram es confiable. Y vas a salir de ahí y vas a esperar que cargue la página. Ahora sí se nos va a mostrar la página de Instagram tal como tiene que ser. Una vez que se muestra la página de Instagram, ya vemos que se siguen bloqueando cosas aquí. ¿Qué se siguen bloqueando? Bueno, facebook.net. En este caso yo no le daría, según mi criterio, yo le pondría no confiable. No le pondría por defecto. Pero, vamos a dejarlo así. Ahora se muestra correctamente la página y Gostery, ¿qué nos dice? Nos dice que hay un rastreador que es Facebook Connect. ¿Ven cómo Facebook interactúa con Instagram? Hay un video que yo hice, explicando cómo el grupo Facebook hace que sus aplicaciones interactúen entre sí y cómo comparten los datos. Bueno, acá estamos viéndolo directamente. No lo están viendo por una persona que lo dice, sino por un grupo de programadores que te lo está mostrando, que son los de Gostery y los de NoScript, además de la persona que habla. Bien, vamos a ir ahora a Facebook, a ver qué es lo que hace Facebook. Facebook, si la página web no se ve correctamente es porque NoScript está impidiendo que se ejecute determinada parte del código de la página, ¿verdad? Bueno, FBCDN, no sabemos qué es, pero si empieza por FB debe ser Facebook no sé cuánto. Así que vamos a hacerle clic allí, como hicimos hace un ratito. NoScript nos va a abrir una pestañita justamente mostrándonos cierta información. Personalmente me parece que esta información no es muy relevante. Así que lo que vamos a hacer, la característica que vamos a utilizar de esta pestaña abierta por NoScript es esto que nos permite justamente abrir ese sitio que tanto queremos saber que es, que representa. Así que, bueno, es de Facebook, Facebook nos lleva a Facebook, bueno, se ve que esa URL está redirigida a Facebook.com, se ve que no se puede visitar esa, a ver, FBCDN, FBCDN.net, a ver qué surge en Internet. No hay información disponible. Interesante, nos rastrea a alguien dentro de la página de Facebook que Facebook no quiere que nos enteremos quién es. Bien, vamos a dejar esto como está. Ya les digo, yo le pondría no confiable, ni a Instagram, ni a esto, ni a Facebook, pero ese es mi criterio para navegar. Seguramente no será el de varias personas que están mirando el video. Vamos a entrar a Amazon. Bueno, Amazon, Amazon, cero rastreadores, hasta ahora. Basta con que empecemos a interactuar con la página para ver si eso cambia. Y acá el NoScript dice que Amazon por defecto viene bloqueado. Vamos a darle paso. Lo ponemos como confiable. Vamos ahí, le hacemos clic. Hacemos clic en cualquier otro lado y se vuelve a cargar la página como estamos viendo. Y ahí se carga la página de Amazon, pero con un par de rastreadores. Entonces, ¿quiénes son? A ver, Amazon Associates, claro, y Amazon CDN. Bueno, estamos dentro del dominio de la empresa dentro de todo. Y lo que sucede acá es que Amazon está permitido, pero todo lo demás no. Todo lo que termine en Amazon.com sería confiable si nosotros permitimos a Amazon.com. Así que a mí de Amazon.com le podemos poner que es confiable y a emails de Amazon.com también. Entonces, hacemos clic afuera de ese cuadradito, esperamos que cargue de vuelta la página. Y van a ver cómo acá, más adelante o ahora, las cosas van cambiando. Cuanto más aplicaciones permitimos que se ejecuten en nuestra máquina, en nuestro navegador, más rastreadores van a ir apareciendo. En este caso no es así, pero ustedes van a ver en algún momento que sí. Vamos a buscar algo. A ver, vamos a buscar algo que seguramente mucha gente no necesita, pero a mí me encantaría conseguir. A ver, vamos a entrar acá. Retrogame, ¿dónde está? Vamos a ver esto. Como si fuéramos a comprar. A ver qué sucede con esto acá arriba. Ahora, si le ponemos a agregar al carrito, ¿qué pasa? A ver. Siempre hay alguien rastreando, ¿verdad? Agregado al carrito. Bueno, Amazon parece ser bastante confiable. Hagamos lo que hagamos. En principio no aumenta la cantidad de rastreadores, pero ustedes van a ver que esto no es lo más normal. Vamos a entrar al mercado libre. Mercado libre, Uruguay. Bueno, acá seguramente el no script nos va a decir que Mercado Libre no está habilitado. Vamos a habilitarlo. Pero acá ya aparece mlstatic.com. ML debe ser Mercado Libre, pero como no sabemos, vamos a dejarlo así, sin habilitar. Ahora la página se carga correctamente y acá aparece que aparece. Apareció en newrelic.com. Vamos a ver qué es mlstatic.com. Vamos acá. Y lo que vamos a ver ahí es qué es lo que sucede cuando se carga. También puede ser que no se cargue porque no esté habilitado alguna cosa acá. Siempre tenemos que estar mirando eso, ¿verdad? La experiencia con este tipo de cuestión habilitada, o sea, con este tipo de complemento funcionando en el navegador, es justamente que tenemos que estar dispuestos a configurar cada página web que visitemos. Va a llegar un momento que las vamos a tener todas configuradas, ¿verdad? Bueno, esa página mlstatic.com no se quiere abrir. Así que vamos a ver si podemos entrar en newrelic.com. ¿Qué es? Una plataforma de observación, análisis, etcétera, etcétera. Acá estamos viendo cómo realmente aparece una página que nos está diciendo para qué nos están rastreando. ¿Qué tiene que ver esto con Mercado Libre y quién lo sabe? Pero navegando por Mercado Libre, esta gente se entera de lo que estás haciendo. Ahí es cuando empieza el tema. Y aparte aparecen cada vez más rastreadores y más cosas. Entrando a New Relic, tenemos DoubleClick, Google, Google no sé cuánto, GSTATIC, GSDeliver, Wistia, YouTube.com. Hasta YouTube está involucrado acá. No sabemos cómo, pero lo está. A ver. Y se entera de lo que haces, obviamente. O sea que entrando a New Relic, YouTube se entera de que estuviste acá y que hiciste. Estadísticas de sitios, Google Tag Manager, DoubleClick, Wistia. Bueno, está. En definitiva, un montón. Vamos a cerrar todo esto y vamos a entrar a Netflix. Netflix también en el dominio de Uruguay. Pero esto opera de misma manera para todo. Que lo que hay que hacer cada vez que entramos a una página web de confianza, como Netflix, por ejemplo. Es permitir que Netflix, justamente, o verificar que se esté ejecutando en modo confiable. Si lo pasamos para aquí, va a quedar en no confiable. Bueno, NFLX, NFLX no sé cuánto, debe ser todo de Netflix. Pero vamos a dejarlo todo así. Los rastreadores, ¿cuáles son? Si son de Netflix, es correcto. Bien. Vamos a Outlook, que es el servicio de correo de Microsoft. Vamos a ver qué es lo que está bloqueando no script. Live.com está en estado confiable, porque justamente es de Microsoft. Microsoft.com deberíamos ponerlo como confiable, si utilizamos este tipo de servicio. Office365.com. Esta plataforma está asociada a actividades que tienen que ver con la ofimática. Así que si es tu caso, si vos utilizas el Office Online, el de Microsoft. Bueno, en ese caso tendrías que permitir aquí. Porque si no, seguramente no te va a funcionar bien ni el Word, ni el Excel, etcétera, etcétera, en modo en línea. ¿Verdad? Yo como no utilizo eso, porque utilizo LibreOffice, lo voy a dejar así. Voy a permitir que se vuelva a cargar la página y voy a ver qué pasa con Ghostly. Otra vez, punto para Microsoft, ¿por qué? Porque ni siquiera ellos nos están rastreando antes de poner nuestras credenciales, ¿verdad? Cuando nosotros iniciemos sesión, sí que nos van a rastrear. Y seguramente cuando entramos a esta página dejamos alguna marca también. Pero lo cierto es que Microsoft en este sentido no exagera, como las demás. Vamos a Twitter. Van a ver qué curioso. Bueno, en este caso Twitter es una página que ya está preparada para esto. Nos dice, JavaScript no está disponible. Detectamos que JavaScript está desactivado. Actívalo o cambia un navegador compatible. Como la página de Twitter no sabe por qué exactamente no se puede desplegar el sitio web, nos dice que Java no está disponible. Y es verdad, porque este es el bloqueador de código JavaScript. Este es el bloqueador de código externo que se quiere venir a ejecutar en nuestro navegador o nuestro ordenador. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle Twitter.com confiable. Twitter Image confiable también, pero por ahora vamos a dejar solamente el dominio de Twitter.com como confiable. Bien, en este caso nos vuelve a advertir que hay algo que no está bien. Entonces lo que vamos a tener que hacer es ir acá e ir a twimage.com y permitir que se vuelva a cargar la página. Y ahora sí, Twitter debería funcionar bien. Bien, ahora sí, ¿está? Uy, qué fea portada. Realmente muy fea, a mi modo de ver. ¿Ven? Google Analytics está rastreándonos. App.link también. A ver, ¿qué es app.link? Esto es lo que hay que hacer cuando uno navega. Lo que pasa es que generalmente creemos que no tenemos tiempo o que esto es complicado o que... ¡Ay, qué modo de paranoia! Bueno, pero justamente pensando así es como permitimos que nos rastreen y que sepan qué hacemos a todo momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a... Vamos a abrir el traductor de Google. Vamos a copiar todo esto. Bien rapidito. Deleite a los clientes dirigiéndolos al contenido que esperan. No hay nada más que explicar, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabemos lo que pasa con esto. Miren las partes de la página web que están bloqueadas por NoScript. NoScript no solamente bloquea desde acá arriba, sino que bloquea código malicioso aquí. Código que la aplicación está entendiendo que no es del todo legal para ejecutarse sin el consentimiento del usuario. Entonces lo bloquea. Si yo le hago clic aquí, lo que pasa es que NoScript me va a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Permitir todo? ¿Permitir algo? ¿O otra cosa? Nada. Nosotros no vamos a hacer nada porque es un propósito de prueba y jamás en la vida, por lo menos yo, le daría permiso a una aplicación así. Vamos ahora a WhatsApp. WhatsApp en la versión web. Vamos a tener el traductor abierto por las dudas. Y vamos a dejar que cargue. Y vamos a ver si hay rastreadores allí o no. Bueno, WhatsApp web está tardando en cargar. ¿Qué pasará? ¿No funcionará sin haber habilitado algo aquí? ¿O será que está tardando? Vamos a ver. Vamos acá. WhatsApp, bueno, por defecto no vamos a ponerle que sí. Vamos a ponerle que es confiable. Que no es cierto, pero en este caso para demostrar cómo funciona todo, le vamos a poner confiable a WhatsApp. Bueno, lo mismo pasó con Twitter. La página no se muestra si tú no habilitás el código que ellos quieren ejecutar en tu navegador o tu ordenador. Bien, WhatsApp no comete ningún tipo de cosa espía, al menos antes de iniciar sesión. Vamos a ir a Telegram en este caso. Telegram pasa lo mismo. Si no habilitamos telegram.com, la página web no funciona. Así que lo habilito poniendo como confiable. Hago clic arriba. Espero que se cargue la página. Y ahora vamos a ver qué nos muestra. Bueno, se cargó bastante rápido. Cargó rápido y apareció acá algo. Todo lo que tiene que ver con Telegram. T.me es para pasar enlaces entre usuarios para que te ubiquen desde fuera de Telegram. Porque Telegram permite comunicarse con otros usuarios de Telegram sin pasarles el número de teléfono. Cosa que está muy buena y que WhatsApp no permite. Y el Telegram.me son dominios de Telegram. Yo lo voy a dejar, yo sí lo voy a habilitar porque yo utilizo Telegram. Así que como utilizo Telegram me viene muy bien para poner el ejemplo. Voy a habilitar todo lo que tiene que ver con Telegram. Voy a esperar a que se cargue de vuelta a la página web. Y voy a ver si Telegram me sigue pidiendo que habilite otras cosas. No. Solo me pidió para ejecutar código del dominio telegram.org. Y al igual que WhatsApp, debe ser en lo único que se parecen, tampoco rastrea al menos antes de iniciar sesión. Vamos a ver Wikipedia. Wikipedia sería bueno que no hubiera rastreadores, ¿verdad? Inotable. Primer sitio que no rastrea y no pide para habilitar nada. Wikipedia es un sitio sumamente confiable, el cual voy a mover al primer lugar justamente por eso. Solo por eso. Vamos a YouTube. Bueno, se ve bien la página del canal, o sea que no habría que habilitar nada. Claro, porque YouTube.com ya viene por defecto como confiable y está muy bien eso. Bueno, bien, lo voy a dejar así como está. ¿Cuáles son los rastreadores? A ver, ¿quién está involucrado acá? A ver. Google, google.com.uy, double click, perdón, y nadie más. Sí, bueno, dice cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Está todo dentro del dominio de Google, salvo double click. Static double click. A ver, vamos a entrar por aquí. Sí, a ver qué es esto. A ver si nos dice algo, Gostery, de todo esto. No, al parecer no. Vamos a ir a Zoom. Que ya nos queda muy poquito para terminar el video. Zoom ya de entrada quiso ejecutar demasiado código. A ver, a ver. Vamos a ver de qué se trata. Google Tag Manager, trusttark.com, ada.support. No, ven, este es el tema. Si vos entras a la página web de Zoom, te está rastreando Ada, Google, Trusttark y todo eso. Entonces voy a ir a Zoom. Le voy a permitir. Voy a permitir que se cargue de vuelta la página. ¿Sí? Y ahora vamos a ver si aparecen. Sí, claro, siguen apareciendo cosas. Miren todo lo que trata de poner Zoom en su página de inicio. Miren, está involucrando a una, dos, tres, cuatro. Por lo menos cuatro empresas más están compartiendo datos solamente porque yo me metí en Zoom. Nada más. Vamos a ver en Gostery qué nos dice. Google Tag Manager, Google Analytics, Demand Base y sin identificar un rastreador de Google. Está, bueno. Bien. Vamos a entrar a, bueno, ahora apróntense porque estas páginas de piratas de, para ver películas que están muy bien. Yo veo muchas películas acá, pero cuanto más habilitas, más aparece. Entonces vamos a ver qué pasa si yo, claro, no es funcionar la página. La página cuando vos te posicionas sobre una película, te tiene que mostrar su ficha. No lo está haciendo porque seguramente no está habilitado sinicalidad.is. Así que lo vamos a habilitar, ¿sí? Y a ver si eso pasa. Todavía no. ¿Qué falta por habilitar? A ver. Hay una opción que está muy buena, que es la siguiente. Yo toco acá. ¿Ven estas cuatro posibilidades de acá arriba? Yo lo que uso es esto. Establecer todo como temporalmente confiable. ¿Está? Cuando no sé qué es lo que me está impidiendo hacer qué, le doy esta orden y como quien dice, permito todo temporalmente. ¿Está? Y sigue sin funcionar eso. Y la verdad, ¿qué queda esto? Poner como temporalmente confiable. Gestatic. Miren lo que era. Gestatic.com Entonces, está bien. Está bien en este caso. Esta, está bien ponerla como confiable para que funcione bien la página. Lo que voy a hacer ahora es cerrar la página, volver a abrirla, para que se cargue con los valores por defecto. O no sé si es que tengo que cerrar el navegador y volver a abrirlo, en todo caso. Sí, claro, claro. Vamos a cerrar el navegador. Cerrar pestañas. Vamos de vuelta. Me encanta este fondo de pantalla de Debian. Estoy utilizando Debian en este momento para hacer este video. Vamos de vuelta a Cine Calidad. Ven ahí, vuelve a funcionar todo como tiene que ser. Cada vez que yo cierro el navegador y lo vuelvo a abrir, lo que yo establecía temporalmente confiable, queda con las opciones por defecto. Temporalmente quiere decir hasta que cierre el navegador. Acabamos de verlo juntos. A ver dónde está gestatic.com Le pusimos confiable porque si no, esto no funciona. ¿Está bien? ¿A lo que voy? Bien. Por último, vamos a la página web del Banco República. ¿Qué les quiero mostrar yo acá? Bueno, acá como siempre, la gente de Uruguay, la gente de los bancos y las aplicaciones estatales haciendo las cosas mal. Apenas se ve el mensaje de esto, gente de esto, seguramente es porque programan pensando en Internet Explorer todavía. Bueno. You need to enable JavaScript to run this app. Quiere decir que necesitas permitir JavaScript, código Java, para correr esta aplicación. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ponerle bro.com.uy. Está como confiable. Y vamos a esperar que se cargue de vuelta a la página. Vamos a ver con qué nos encontramos después. Ya Gostery nos dice que nos están rastreando en la página web del banco. ¿Está? A ver. Si entro acá, un rastreador Google. O sea que el Bro está asociado con Google. Cada vez que vos entrás al Bro, Google se entera. Más allá de que Google se entera igual de todo. Porque vos abrís Google para entrar a otros lados. Por eso es importante tener otros motores de búsqueda que no sean ni Google, ni Yahoo, ni Bing. Les vamos a ver cómo. Así que hasta acá lo que les quería mostrar era eso justamente. Todos comparten datos con todos y todos me están rastreando. Por eso es importante tener este tipo de herramientas. Primero comprender para qué sirven y después aplicar ese razonamiento. Esto lo que hace es generarte anonimato. Generar una gran cantidad de anonimato en lo que tú haces en Internet. O sea que solamente funcione lo que tiene que funcionar. Y la gente que no tiene por qué enterarse de lo que estás haciendo, que no se entere. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en el próximo video entonces. ¡Gracias!